Cuando me aleje de ti Pensaste que iba a sufrir Dijiste que me dejaste Sabiendo que no fue así Mira como son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Ya supe que andas contando Que tu fuiste mi querer Que me tenías a tu antojo Que me tenías a tus pies Tal vez todo eso es cierto No volverá a suceder No te preocupes con mi Que yo estoy bien otra vez Ya me olvidé de tus besos Y de tu cuerpo también Las caricias que te hace Y hacerlas a otra mujer Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Me tiras una sonrisa Y yo no sé ni por qué Todo esto hayas olvidado Enténdelo de una vez Ya supe que andas contando Que tu fuiste mi querer Que me tenías a tu antojo Que me tenías a tus pies Tal vez todo eso es cierto No volverá a suceder No te preocupes con mi Que yo estoy bien otra vez Ya me olvidé de tus besos Y de tu cuerpo también Las caricias que te hace Y hacerlas a otra mujer No te preocupes conmigo